Bueno, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Ay, con el chisme ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Sean bienvenidos a este nuevo video Cargado de mucha información Y me siento como Harry Styles con esta camisa Ah, sobre todo, ¿quién pudiera? Pero bueno amigos, súper contento, súper feliz Así, pero lleno y recargado de energías Para estar aquí con la mejor cara para todos ustedes Porque obviamente amigos, hay muchas cosas De las que tenemos que hablar Hay 1500 cosas que contarles Así que bueno, esta semana es muy especial para mí Aparte, ya se darán cuenta por qué Síganme en Instagram para que lo sepan Y bueno, sean bienvenidos a este nuevo video Espero que les estén pasando Increíble, antes que nada Pues recordarles que si no se han suscrito al canal Si ven mis videos y no se han suscrito ¿Qué están esperando para hacerlo? Para activar la campanita porque es muy importante A veces YouTube no notifica o no les avisa a ustedes Que subí video y pues si quieren estar enterados Tienen que activar la campanita obviamente Para que sean los primeros en llegar y comentar Y para ahí estarles dando corazoncitos Y pues bueno, mi corazoncito está lleno de amor Pero mi cabeza está lleno de shisme Y es que tengo mil cosas que contarles Y iniciamos hablando de las colombianas Calle Poché Que por cierto, se encuentran en tierras estadounidenses Más específicamente en Miami Donde las hemos visto subiendo algunas historias Oigan, yo no sé, yo soy muy necio Con el tema de la música de Calle Poché Pero es que ya llevamos mucho tiempo esperándolo Y pues si están en Miami, a mí no sé Pero me da vibras de que podrían estar haciendo algo relacionado a la música Pero bueno, dejamos la música un poquito de lado Y es que las chicas sacaron oficialmente su merch oficial Y en tan solo días lograron hacer un sold out de los saquitos De uno de esos diseños que estaban super cool Daniela Calle por medio de las historias Nos comentó lo siguiente Ahorita nos avisaron que ya estamos sold out En dos de los sacos del merch Oigan, wow, 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 no lo puedo creer Todavía quedan otras prendas y otras cositas Entonces vayan y chismoseen Porque ya se están empezando a acabar Por medio de Twitter Las chicas también avisaron Que hicieran restock de los saquitos que se agotaron ya Obviamente todos los fans estaban comentando De que sí, yo me quedé sin comprar Y es que obviamente muchas personas Desde que salieron pues estaban como de que ahorrando Poquito a poquito para poder comprar los saquitos Pero se agotaron Ojalá vuelvan a hacer restock Y nuevamente podamos tener acceso a todos los saquitos Y esos diseños hechas específicamente Y manualmente por ellas mismas Por otro lado, uno de los youtubers que se ha visto envuelto En unas grandes polémicas Ha sido James Charles Quien de hecho ha estado súper desactivado O sea, ha perdido de las redes sociales por completo Y es que bueno, él compartió por medio de su Twitter Un comunicado dando a entender Que cortaba toda relación con Murphy Una de las grandes marcas Con las que él trabajó durante muchísimo tiempo Y de hecho su paleta Pues es parte de esta marca también Así que bueno, de hecho Murphy por medio de su Twitter También emitió un comunicado Donde daban a entender que bueno Luego de las pláticas Y luego de todo lo que ha estado sucediendo Y azotando la carrera de James Charles Pues decidieron cortar las relaciones sanamente Pero que bueno, ya ninguno tiene nada que ver con el otro Hasta este momento sí es súper incierto Qué va a pasar con James Charles Pues no ha dicho absolutamente nada más En redes sociales Así que bueno Si ustedes saben el shiz me vayan a comentar Aquí abajo Pero bueno, ahora nos vamos hasta el mundo De la música del K-Pop Y es que Lisa probablemente va a sacar Su proyecto en solitario en junio Y es que dio esas declaraciones a una revista coreana Pero de hecho ya varios medios de comunicación Han estado por ahí indagando noticias Y es que se supone Que Lisa estaría trabajando en este preciso momento En su proyecto en solitario Para sacarlo en junio Porque quizá y en cualquier momento Nos explotan con la noticia Del proyecto en solitario de Lisa Que obviamente todos estamos esperando Y queremos ver Hablando del mundo del K-Pop Oigan, ustedes dirán Qué tiene que ver Qué hay en común Entre BTS y McDonald's La famosa cadena de comida rápida A nivel mundial Pues bueno Así como J Balvin en su momento Tuvieron como su menú especial BTS va a tener un menú especial En McDonald's Pero a nivel mundial O sea, en muchísimos países Y a partir del 26 de mayo La colaboración de BTS y McDonald's Será lanzada Como pueden ver por medio de Instagram La cuenta de McDonald's Compartió estas papitas Dando alusión Pues al anuncio Obviamente Y como pueden ver Estos son todos los países En los que estará disponible Este menú especial De BTS Como pueden ver Países como India, México, Panamá Costa Rica, Estados Unidos Australia O sea, literal Muchísimos países Si ustedes van a ir a comprarse Su menú especial de BTS Vayan a comentar aquí abajito Y denle like a este video O cuéntenme más bien Si les gustaría que haga un video Tipo un vlog Yendo a comprar y conseguir El menú especial de BTS Yo súper feliz de hacerlo Hablando de música Y mucho nivel Kenia Oz Nos compartió También por medio de Twitter Lo emocionada Y se ve bastante emocionada Por su nueva música Mierda Mi música nueva Es otro nivel Esto tomará rato Y también comentó Kenia Ahí no son detectives Ustedes Bueno, haciendo referencia Que se viene próximamente Lanzamiento Bueno, próximamente no Porque ahí puso Que pues se llevará rato Pero que va a estar bien Y que va a valer la pena esperar Y que por otro lado Y creo que hace referencia A que todos los fans Todos los Keninis Han encontrado Pero mil pistas Del proyecto Que Kenia se encuentra Realizando aquí En Ciudad de México De hecho estuvo también activa En Instagram Compartiendo una foto Que dice Sueño tan grande Que no puedo ver Gracias Y bueno, es que hace poco Se estrenaron como uno De los últimos ya capítulos De Conecta y Canta Programa de Disney Plus Del que Kenia Formó parte como jurado Así que bueno Muchas felicidades Mucha alegría Mucha emoción Y mucha música Por supuesto Primera vez que Kima Conoció a su hermano Es el título Del video de Kimberly Loaiza Que se encuentra Tendencia mundial En este momento Con poco más De 7 millones de vistas Kimberly Loaiza Pues acumula en su canal Con este video En el que finalmente Podemos ver la reacción De Kima Conociendo por primera vez A Mini JD Que es un video Súper tierno Súper lindo Obviamente si no lo han visto Pues están invitados a verlo Lo que sí es cierto Es que a las linduras Y bueno, a los fans De Jukilop En general les encantó Este video No por nada Tiene esta cantidad De millones de visualizaciones Oigan Hace algunas horas El término Juanpa Zurita Se hizo tendencia En redes sociales ¿Pero qué fue lo que pasó? Una oleada De comentarios Y críticas Se le vino Como una avalancha Encima al Juanpa Por su actuación En la serie De Luis Miguel Que se estrenó Hace a pocos horas En Netflix Y es que según Varios comentarios Y los usuarios Pues la actuación De Juanpa Zurita No es la mejor Y de hecho Nos podemos encontrar Duras y crudos Comentarios Como estos Lo mal que actúa Juanpa Zurita Es impresionante Hay más talento Actoral en Rocky De Bob Esponja Que en Juanpa Zurita En Luis Miguel La serie Juanpa Zurita Leyendo todos nuestros Tweets donde criticamos El pésimo actor Que es Cada vez que aparece Juanpa Zurita Hay que pegarle Quiero pegarle De hueva la actuación De Juanpa Zurita Lo único malo De Luis Miguel La serie En su segunda temporada Que como les comento Se estrenó hace tan solo Algunas horas En Netflix Que bueno Vayan a comentar a ustedes Aquí abajito Que les parece El trabajo de Juanpa Zurita En esta serie Y pues bueno Ahí me quedo yo Leyéndolos Oigan pues Que creen Finalmente Kika Nieto Decidió Hacer un story time De toda esta historia Y todo lo que sucedió Porque oigan De hecho Llegó a tener Hasta una orden De captura Y en este video En este story time Que de hecho Tenía muchísimo tiempo De no hacer Kika Nieto Nos cuenta Toda la otra situación Y todo lo que pasó Inclusive Cuando decidió Retirarse De redes sociales Y como Por medio de correos Se daba cuenta De su situación Bueno La justicia Y todo Las demandas Y todo lo que tuvo Que enfrentar Durante ese tiempo Que realmente Y ella cuenta En el video No fue Para nada sencillo Incluso cuenta Como ella Se desprendió De su teléfono Durante todo ese tiempo Y fue de esta forma Como no se dio cuenta De una notificación judicial Y pues Le hizo toda una bomba Todo un rollo Que bueno Si ustedes ya vieron El video Van a entender Perfectamente Lo que Kika cuenta Y toda la situación Que a mi se me hace Muy loco Y muy grande Realmente Todo lo que vivió Y que inclusive No nos dimos cuenta Pues obviamente Ya estaba retirada De redes sociales En ese momento Soy parte de la comunidad LGBT Y jamás me sentí ofendida Por tus palabras Te amo Kikis Cuanto resentimiento Hay en ese hombre Ojalá pueda vivir En paz algún día Lamento tanto Que hayas tenido Que vivir esto Kika Pero sin duda Dios estuvo contigo En todo momento Yariza Quien es youtuber También comentó Pero Dios mío Lamento mucho Que hayas tenido Que atravesar todo eso Te mando un abrazo Y espero Todo eso termine Muy pronto Te mereces lo mejor Y así muchos fans Y muchas personas Estuvieron comentando En este video De Kika Nieto Que si es bastante impresionante Les repito Pues todo lo que sucedió Que nosotros no teníamos Quizá idea De todos los procesos legales Que estuvo enfrentando Durante todos estos meses Y que aún en este momento Sigue haciéndolo Según confirmó Ella en su video Pues bueno amigos Esa es toda la información Todo lo que está sucediendo Y aconteciendo En el mundo de las redes sociales Gracias por acompañarme Espero que sigan súper atentos Si están viendo este video A tiempo real Vayan a mi Instagram Tengo unas visitas ahorita Aquí en mi depa Y bueno Que vivan las pupusas Ya no les doy más pistas Nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!